¿Cómo le va? Ingeniero Villaseñor, bienvenido. Gracias, ya en varias ocasiones nos hemos visto. Yo siempre agradezco tu invitación y saludando a tu auditorio, gracias. También al ingeniero Juan Aldazoro, bienvenido de Nueva Cuenta. Sí, buenos días, saludos al auditorio. Preguntábamos aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente ha faltado proyección? ¿Fueron obras que no se hizo justamente con el estudio de video? ¿Qué es lo que observan ustedes como expertos en el tema? Bien, hemos analizado y visto, incluso platicado con autoridades y también con medios en relación con la problemática que se presenta en, particularmente en el distribuidor universidad. Me voy a referir ahorita a ese distribuidor en el que sin duda hay un problema todavía, lo existe. Si no, la población estaría inconforme, están inconformes los colonos de esa zona, las que les afecta de manera directa y quienes podemos transitar de manera indirecta también. Bien, hablábamos con el ingeniero Gildardo Lanestosa hace varios días que tuve la oportunidad de platicar con él y platicábamos de que es un proyecto que se gesta en el proyecto inicial en el sexenio del químico granier. La primera parte. La segunda parte, que comprende los deprimidos, parece ser que es un estudio que se lleva a cabo en la administración de Arturo Núñez. No sé si no se actualizó la información, sobre todo la parte de los aforos, porque la ciudad ha crecido muchísimo en cuanto a parque vehicular y se quedó corto, pero indudablemente lo que venimos aquí es a manifestar propuestas y posibilidades de que esto se solucione. Ya también se ha platicado de esa parte con las autoridades. Ahora, se tiene inclusive una etapa más, ¿no?, que busca poder desahogar el aforo vehicular que en este caso, en este punto, se está originando y que es lo que está generando cierta inconformidad, ¿no? Sí. Además de lo que es esa quinta etapa, yo creo que hay que hacer algunas adecuaciones al proyecto original, porque les falta de entrada pasos peatonales sobre la gente, sobre todo la gente que viene o que cruza de la Magisterial y parte de la... ...hacia los servicios, que en este caso son los servicios que se encuentran enfrente, también más señalización. Por ahí hay algunos retornos que yo incluso se lo comenté al ingeniero Gildardo, no cumplen con los radios correspondientes porque... ...un vehículo de cierta capacidad le costaría mucho trabajo desarrollar, en este caso, el flujo, ¿no? Entonces, sí hay que hacer algunas adecuaciones adicionalmente a esa famosa solución de la quinta etapa o el puente que se está proponiendo. Bueno, ingeniero Juan Aldazoro, entendemos que toda obra, al momento de ejecutarse, genera pues cierto problema, cierta inconformidad, este... pero esto se ha prolongado mucho, ¿no? Sí, efectivamente, la obra pública, desgraciadamente, es muy lenta. Los tiempos que se toman, en realidad, sí se podrían disminuir a la mitad si se hicieran turnos nocturnos. Es decir, no veo por qué nada más de día se trabaja. Si se pudiera implementar otro turno, obviamente, una obra que dura seis meses se podría hacer en tres meses, ¿no? Porque cada día, una obra, por ejemplo, como el distribuidor de Avenida Universidad o el de Guayagual, por cada día que está alterando el tráfico, se pierde aproximadamente como un millón de pesos. Es decir, una obra que está ahí trabando todo el tráfico durante 365 años, significa que se van a perder 365 millones de pesos de los usuarios, ¿no? O sea, de quienes pasan por ahí... Claro, porque pierdes en gasolina, pierdes tu tiempo, pierdes en refacciones, o simplemente velo como si fuera una renta del vehículo. Imagínate cuánto se pierde. Por eso digo que deben de agilizarse las obras. Pero yo iría al punto de que la problemática de Villahermosa empezó hace como 50 años con el boom petrolero, ¿no? Hace 50 años, Villahermosa era como un pueblote, ¿no? Donde además casi no habían vehículos y la gente vivía tranquilo. Casi nadie tenía vehículos y teníamos bastantes calles. Cuando viene el boom petrolero, ¿qué pasa? Empieza a haber un boom también de vehículos. Pero desgraciadamente la ciudad creció desordenadamente. No hubo ninguna planificación. Cero. Se puede decir que hubo cero planificación de Villahermosa. No se planificó nada. Todo se fue parchando según las necesidades. Y eso que ha traído, pues que 50 años después, ahora en tiempo presente, pues estamos en verdaderamente un problema vial terrible, con un desorden por todos lados. Parchas por un lado y resulta que perjudicas a otro. Entonces, yo siento que se necesita hacer un buen plan realmente para resolver la problemática y, de alguna manera, también mover la ciudad. Hay que descentralizarla un poco. Hay opciones. Está Parrilla, que se puede mover la ciudad para allá. Está Ocuitzapotlán y está Dos Montes. Y cómo se puede mover la ciudad. Es algo muy sencillo. Hay que crear vías de comunicación. Estoy hablando de carreteras. Hay que meter la electricidad, agua potable y de seguro que la gente se mueve para allá. Porque si no hay nada, pues obviamente la gente no se va a ir a meter a un lugar donde no hay absolutamente nada. Pero esa es función del gobierno que tiene que desarrollar esas zonas que no están desarrolladas ahora. Por medio de infraestructura. No hay de otra. Como se encuentran justamente las vialidades aquí en Villahermosa, ya no tienen para dónde hacerse. Hay que mirar entonces, sacar servicios, sobre todo fuera de la capital. Fuera de la ciudad. Por eso, si quieren hacer un proyecto, por ejemplo, que quieren hacer un auditorio, como convenciones, ¿no? Y lo van a meter ahí donde antes era el frigorífico, pues estás creando un caos terrible. O si lo vas a llevar a un terreno del parque de Tabasco, pues vas a seguir causando caos. Que de por sí ya la carretera que va al country ya está saturada. Ya no se puede. Las colas llegan hasta el... Pues todo, todo es un enorme estacionamiento. Se origina un accidente y ya. De 7 a 9 es un embotellamiento todos los días. Entonces, no saturen ya esas zonas. Tienen que llevarse. Si quieren hacer un convenciones, bueno, pues sáquenlo de la ciudad para que se desarrolle en otro lado. Ahora, justamente además de esto, de crear servicios fuera de la ciudad, la cultura vial también tiene que ir de la mano. Sí, claro. No tenemos, que no la tenemos. Falta mucha cultura vial. Habla también del orden, ¿no? El uno por uno, por ejemplo, es una excelente idea. Pero se necesita mucha educación. Desgraciadamente no la tenemos. En Estados Unidos eso existe hace como 50 años, ¿no? Y todo el mundo lo obedece. Pero aquí no. Desgraciadamente. Incluso en el reglamento, por ejemplo, algo tan sencillo. Que dicen en el reglamento de que si tú tienes, si estás en verde y ves que no vas a alcanzar el otro lado y te alcanza el rojo y quedas atravesado, eso es una infracción. Porque estás obstaculizando al otro. Y eso está común. Y ahí se armó el... Y ya nadie se mueve para ningún lado, ¿no? Y eso está en el reglamento de tránsito. Pero no se aplica, ¿no? Y nadie lo quiere hacer caso, desgraciadamente. Pero eso ya es educación vial. Porque de repente te detienes y el que viene atrás que quiere pasarlo. Pero a ver... Te llevas todo el insulto, ¿no? ¿Cuántos realmente le hacen exámenes rigurosos para sacar una licencia de manejo? ¿A cuántos? A lo mejor a mí nada más me la aplicaron. Cuando yo saqué mi primera licencia, a mí me reprobaron. Y realmente tuve que irme a estudiar bien. Y órale, en el segundo ya lo pasé. Pues así debería de ser. Pero creo que eso ya no se está haciendo. O incluso que tengas que ir de cierto tiempo a presentar otra vez un examen vial. Porque además los reglamentos de tránsito cambian. ¿Sería necesario también, no sé, después de 10 años, otra evaluación? Sí, porque el reglamento ya cambió. Entonces muchas cosas lo desconocen. Ahí también es falta también de la aplicación del reglamento que existe. Y también de la propia cultura. Porque muchos de los problemas que se originan en el caso de los embotellamientos y la fila es que todo mundo quiere pasar primero. Y vamos haciendo fila y de repente ves que por la izquierda o por la derecha te van rebasando y se van metiendo y se van metiendo. Y el problema también se va agravando más. Eso habla justamente de la falta de una cultura vial que estamos también tocando. Hacer obras al mismo tiempo sin tener vialidades adecuadas para poder soportar la carga vial también es otro problema. Estamos hablando de dos obras que están en polos distintos. Es decir, una obra no afecta a la otra en este caso. El tema es de que no se pueden hacer vialidades alternas, por ejemplo, hablando de universidad, porque está muy restringido el espacio. Yo creo que ambas o las tres empresas que estuvieron trabajando ahí, yo creo que hicieron en el caso de Avenida Universidad un trabajo importante. Porque si casi sin espacio, y lo puede corroborar Juan porque fue director responsable de obra de una de ellas, tuvieron que hacer todas las actividades y maniobras. Eso sin duda retrasa los trabajos porque no es lo mismo estar trabajando en un lugar a campo abierto donde tienes las posibilidades de maniobra a lugares donde tienes que estar lidiando incluso hasta con el propio tránsito y tráfico. Yo siento que el paso a desnivel particular de universidad, como ya lo había yo comentado en algún otro medio, está ubicado en un espacio muy reducido. Y obviamente las autoridades, yo no creo que estén pensando en perjudicar a la ciudadanía. Simplemente están tratando de dar soluciones y sin embargo no han encontrado todavía el proyecto adecuado o no les alcanza el proyecto que han tenido. Entonces, por eso los atrasos también. En el caso particular del distribuidor de Guayabal, hay más espacio. Habría que ver cómo funciona ya una vez concluido. Pero sí es una obra que ya tiene bastante tiempo de iniciada. Tengo entendido que inició a finales del 2020. Ustedes saben de la materia. ¿Por qué tanto retraso? La lluvia, el clima. No conocían justamente este tema del clima, de las lluvias para ejecutar las obras. ¿O no fue en el tiempo que se debió arrancar? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto retraso? Yo creo que son diferentes condiciones. Por ejemplo, en el caso donde haces estructura hacia arriba, puede ser que te retrase el clima. Los recursos, que no creo que sea ese el tema, porque se supone que asignaron la obra a empresas que cumplen con cierta capacidad económica. En el caso particular de la obra del Guayabal, tengo entendido que había algunas situaciones con la red eléctrica, que había que hacer unos libramientos. Y eso también ayudó a que se retrasara la obra. En el caso de los deprimidos, yo creo que tú sabes más el tema, Juan, porque estuviste directamente ahí. Probablemente ahí las lluvias y el nivel freático y otras condiciones de desarrollo de los deprimidos afectaron. Entonces, son diferentes factores. Además de que no puedes parar la vialidad. De hecho, los que pudimos transitar en el tiempo en el que se estaba desarrollando el paso a desnivel de Avenida Universidad, incluso preferíamos no tocar esos puntos si le dábamos vuelta. Se generó un conflicto muy fuerte al inicio del distribuidor vial de universidad cuando lo dieron ya inaugurado, porque además coincide con que están arreglando el periférico. Y toda la gente que viene de Pomoca, de Nacajuca, de Tierra Colorada, o que incluso prefiere venir de allá de la ciudad industrial, muchas veces tomaban el periférico. Pero en ese momento creo que estaban arreglando el periférico en ambos carriles. Entonces, fue un caos. ¿Sincronizar las acciones de las obras? Sí, por supuesto. Las autoridades tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, si el ayuntamiento va a hacer algo y la SOTO va a hacer algo y la Junta Estatal de Caminos va a hacer algo, por lo menos tienen que platicar para saber los tiempos. Los tiempos en los que cada uno va a desarrollar sus obras y que no coincidan, por supuesto. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. No sé si ya tuvieron ustedes la oportunidad de conocer o cuando menos escuchar las alternativas que se están haciendo, como el cambio de sentido de algunas realidades, obras adicionales. ¿Será suficiente esto para poder tener el fin por el cual se construyó en el caso específico de universidad? Bueno, en el caso de que le cambiaron el sentido a prolongación de mina. Lo cambiaron, pero parece ser que tampoco está funcionando porque esto está provocando un embotellamiento en la central camionera, lo cual hace que las colas lleguen hasta el puente Grijalva 1. Bueno, entonces el flujo que viene bajando, pues resulta que ya no tiene un flujo ahí. Ya se crea un embotellamiento terrible y ya no puede pasar la gente. Entonces, por un lado componen una cosa, pero se descompone el otro. Yo escuchaba y decía, bueno, si van a hacer obras adicionales para no usar la que se ejecutó como nueva para resolver un problema, pues en tu caso no la hubieran hecho y hubieran ejecutado mejor el cambio de sentido. Por eso le he insistido, ¿será que va a ser suficiente? Ha sido a veces prueba y ajuste, ¿no? Así es como desafortunadamente se ha estado trabajando, ¿no? O ha estado trabajando casi todos los proyectos viales así parece ser que se trabaja, ¿no? De prueba y ajuste, prueba y error, ¿no? O sea, proponen algo, no funciona, bueno, vamos a parcharlo, vamos a modificarlo para que funcione, ¿no? Y viene otra alternativa y si no funciona, bueno, pues modifícala y busca otra solución y así, ¿no? Pero llega el punto en que hagas lo que hagas, ya es tanto el tráfico que ninguna solución va a ser suficiente, ¿no? Porque ya somos demasiados, ¿no? El parque vial, yo creo que en los últimos 30 años, el número de calles y avenidas alternas y carreteras ha aumentado probablemente como un 10%, pero la cantidad de vehículos ha aumentado al 500%, es decir, hay una desproporción enorme en cuanto a vías alternas o vialidades y la cantidad de vehículos cae, por eso a veces hagas lo que hagas, se satura, es más, va a funcionar a lo mejor un tiempo y llega el momento en que ya no funciona, lo que antes funcionaba ya ahorita no va a funcionar porque ya otra vez se incrementó el parque vial. Todas las agencias de automóviles todos los días siguen vendiendo vehículos y más carros, chocolate y todo eso, pues obviamente que satura la ciudad. Y los visitan además, ¿no? Y aparte, claro. Van de paso. En la Ciudad de México aplican el lobby, no circula. Sería también una opción de poder estudiar aquí, aunque dicen algunos que cuando eso ocurre, lo que hacen es que compran otro carro. Exactamente. Y hay muchos que no tienen la opción de comprar otro vehículo y sí salen muy perjudicados económicamente, ¿no? ¿No sería buena opción? No, no, yo creo que no, para nada. Ahora, ¿eleva los costos el retraso de las obras? En algunas ocasiones, por supuesto que sí. En muchas ocasiones cuando hay retrasos, en la gran mayoría las absorbe la contratista, ¿no? Porque va en detrimento a su tiempo de ejecución. Pero sí, indudablemente, pagas tiempos muertos, personal que está inactivo, equipo que está inactivo, por supuesto que se generan sobrecostos. Que no necesariamente tiene que ser al proyecto como se presentó, sino realmente, como menciona, es la compañía. No sé, eso ya debe, a ver, por ejemplo, en el caso del distribuidor vial de Guayabal, si hay una, hay un paro de actividades porque no le dan vía o no le liberan, no hay una liberación, no hay una liberación eléctrica para un libramiento eléctrico para poder continuar. En este caso lo absorbe el propio contrato porque, indudablemente, el contratista de esta parte no es su responsabilidad. Es responsabilidad, en este caso, de la autoridad que tiene que tener los permisos. En el caso de otro tipo como lluvias y demás, eso es una responsabilidad del contratista porque se supone que en su propuesta genera cierta cantidad de días por lluvia, ¿no? De paro de días por lluvia. Entonces, son parte y parte, depende. ¿Son necesariamente los distribuidores una solución para agilizar los problemas que se ocasionan en las vialidades? ¿O se puede tener otro tipo de obras, no necesariamente distribuidores viales? Sí, yo considero que sí se puede solucionar la problemática vial con obras no tan costosas, ¿no? Sino yo siento un poco más inteligentes, que sean más eficientes. Pero, desgraciadamente, la obra pública siempre se va a lo tradicional, ¿no? O sea, y hacer un enorme puente y piensan que eso ya por arte de magia va a resolver el problema y no es así. Hay a veces con obras mucho más pequeñas se puede resolver el mismo problema. Y probablemente a un costo de la mitad, digamos la mitad, el 50% se puede resolver el mismo problema si usamos ingeniería vial. Hay que usar ingeniería, pues, esa es la solución verdadera a los problemas viales. Y no nada más, a veces, por caprichos o por cuestiones políticas, pues, se avientan un proyecto ahí muy caro. Monumental, ¿no? Sí, muy faraónico, que además, muy costoso. Y cuánto tiempo se lleva. Como yo les decía, de que si va a tardar, si por cada año son 300 millones de pesos como ciudadanos que perdemos, pues, yo creo que lo ideal es hacerlo en mucho menos tiempo. El tiempo ideal de una construcción casi de cualquiera, sobre todo en Tabasco, debería de ser de seis meses. Porque aprovecha nuestra relativa corta época de sequía, ¿no? Lo que tú haces con un peso en tiempo seco cuando no te llueve, cuando te llueve lo haces con tres. Se triplica el costo de cualquier cosa hacerlo con lluvias. Entonces, deben de aprovechar y optimizar esos tiempos para hacer las obras. Pero yo creo que como no concuerda con cuestiones de burocrática, de licitación, y que el cierre, y que no sé qué, de esas cosas. Porque lanzan la convocatoria, luego la declaran desierto porque no hay concursantes, lanzan otra de tipo internacional. Para nada toman. Y eso va alargando, ¿no? Que lo ideal sería quizá a partir de febrero arrancar con las obras que hay poca lluvia y agarrar toda la sequía para aprovechar, como bien menciona usted, la poca participación. El mes ideal para arrancar una obra es noviembre. ¿Noviembre? Noviembre. Sí, porque ya pasó la época de lluvia. Tienes noviembre, diciembre, negro, febrero, mazo, abril, mayo, julio. ¿Sigue lloviendo? Sí, pero ya no tanto. Sí. Noviembre, sí. Desgraciadamente viene diciembre. Nadie quiere empezar una obra en diciembre, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por el pago de aguinaldos y otras prestaciones, etcétera, ¿no? Sí, por eso te digo que en noviembre, porque todavía tienes un colchón hasta de dos meses que no te perjudiquen tanto las lluvias. Y en noviembre empiezan a bajar considerablemente las lluvias. Ponto que no se pudiera por alguna razón. Bueno, lo haces en diciembre. Pero ya luego te toca una época muy buena para construir. Sobre todo porque al inicio, yo no soy constructor, pero veo que al inicio siempre piensas en delimitar áreas, señalamientos. Sí, el trazo, la nivelación, etcétera. Esos trabajos todavía no estás haciendo ninguna excavación, pero ya te llevaste su mes. Bueno, ya alcanzaste diciembre. Es cuando vas a empezar realmente la obra de excavaciones, cimentaciones, etcétera, ¿no? Ya viene enero, febrero, digamos, ya saliste de cimentaciones y ya te tocan excelentes meses para trabajar sin ningún problema de lluvia. Tienes hasta julio, digamos. Ya, otra vez viene agosto ya, párale, ya terminaste, ¿no? Ya no te perjudica la lluvia. Así deben de ser los ciclos aquí en Tabasco. Bueno, ahora, preguntarle, hablaba usted hace un momento sobre estos pasos deprimidos o niveles subterráneos. ¿Realmente fue buena idea? ¿Cómo lo ven ustedes? Siempre los pasos a desnivel subterráneos han facilitado las cosas. Habría que ver exactamente los niveles freáticos y las instalaciones que ahí se encontraban. Se encontraban una serie de problemas ahí que dicen que había red que no tenían ni conocimiento en el radar con los mapas, ¿no? Que eso también abonó a atrasarlo bastante. Pero yo me preguntaba, si ser ingeniero, bueno, porque está cerca la laguna, ¿no? Está muy cerca una laguna ahí, pero ¿por qué hacer si se justificaba? Yo pienso que se puede hacer. Tengo entendido de que para esa obra incluso están diseñados unos carcamos con desarenadores que permiten desalojar el agua. Entonces, lo más importante es el proceso constructivo y que funcione. Hay túneles subterráneos que atraviesan ríos, o sea, pasan por debajo de los ríos. Entonces, todo eso se puede hacer y puede ser viable. Habría que haber valorado en su momento la parte de las instalaciones y, en este caso, el tipo de terreno que se tiene. De eso sabe más Juan porque trabajó directamente en ese proyecto. Si se justifica, entonces, digámoslo así, el que se haya construido. O sea, si el proyecto se concibió desde el principio de esa manera, yo creo que fue bajo un estudio previo. Hablaba usted de la ingeniería vial, ingeniero Aldazoro. ¿Qué contempla esto si no habla, abondar un poquito más? Hacer estudios de cuántos vehículos pasan en determinado tiempo en un crucero. Cuántos agarran hacia la derecha, a la izquierda, cuántos se van de frente o hacia qué colonias van, a qué hora regresan, marcar tiempos, etc. Una vez que tienes toda esa información, pues se hace un análisis, un estudio. Ahora hasta por computadora se pueden hacer muchas de esas cosas para que te diga, bueno, qué es al final de cuenta, qué es lo que tienes que hacer. De qué tamaño tienes que hacer un carril, o de cuántos carriles va a ser mi salida, o una entrada, o el puente, etc. Todo eso se tiene que hacer con base a una ingeniería vial. No se puede hacer así nada más, porque decir, ah, bueno, a mí se me ocurre que a lo mejor pongo esta salida aquí de un carril hacia, de universidad, hacia, hacia Tabasco 2000, ¿no? Y dejo un enorme carril hacia el mercado Pino Suárez, ¿no? Todos los que vienen de universidad, ¿no? O hacia Paje Cierro. Si tú observas, por ahí no pasa casi prácticamente nadie, ¿no? En comparación con el otro que dejaron de un carril, está saturado. Y los que van hacia el mercado Paje Cierro están completamente vacíos. Pasa un vehículo, digamos, si pasa un vehículo cada dos minutos, en el otro, que es un solo carril, pues está a lo que pueda, ¿no? Es lo que genera el problema. Entonces, yo, ahí hubo un problema, pues, de que no hubo un estudio realmente vial. No analizaron esa situación de cómo iba a moverse todo ese flujo, hacia dónde van, ¿no? Si lo hubiesen hecho, yo creo que no hubiese existido esa problemática. Pero ya ahorita es parchar el problema, pero desde los puentes elevados, desde ahí debió haberse analizado que muchos de esos puentes elevados no debieron haber sido con ese trazo. Muchas columnas, desgraciadamente, caen donde estorban la salida del flujo que viene de Avenida Universidad. Si lo observan, hay unas columnas que están de tal manera que quedaron en el peor lugar que se les pudo ocurrir. Hasta reduce carriles. En el peor, sí, porque ya no puedes hacer absolutamente nada ahí. Ya no puedes meter, a menos que demuelas otra vez el puente y le cambies el trazo que tiene, ¿no? Pero así está, digo, desgraciadamente, muchas columnas caían donde no deberían de estar. Porque siento como que no hubo un proyecto integral, pues, que analizara todas las etapas en un solo proyecto, incluso de crecimiento. Bueno, si lo iban a hacer por etapas, se supone que deberían de haber considerado que es lo que venía después para que no estorbaran esas columnas. Entonces, a eso se refiere la ingeniería vial, precisamente, de analizar todas esas situaciones hasta el cansancio para que ya cuando se vaya a hacer el proyecto, bueno, se haga algo que se sabe de antemano va a funcionar. Se están haciendo, justamente, adecuaciones. No es una obra que esté concluida al 100%, sobre todo porque vienen otras etapas con la idea de buscar, encontrar una solución al problema que se tiene en este momento. Perfecto. Hay quienes han dicho de que la obra es un fracaso. ¿Hemos arriesgado decir que la obra fracasó? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es como decir que no sirvió para nada, ¿no? Como lo dijo en este caso el ingeniero Gildardo, muchos de los carriles funcionan. Hay que darle solución a ese carril que está mal trazado, mal diseñado, como dice Juan, y buscar la vialidad. Porque el principal problema es el aforo que viene de Avenida Universidad y se incorpora a Ruiz Cortines, sobre todo hacia mano derecha, yendo hacia Tabasco 2000. Ese es el problema. Ahí donde está, hay unos establecimientos ahí en la esquinita, ¿no? Sí. Me parece que han anunciado que van a adquirir este predio para tratarlo de ampliar. Ya, afortunadamente, han encontrado una solución con la gente de la Magisterial, que también se habían atrincherado y no permitían porque exigían ciertas obras. Que han encontrado ya, afortunadamente, una solución y permiten como una vía alterna, ¿no? Como una solución momentánea, el poder utilizar una de las calles al interior de ese núcleo de vivienda. Sí, hasta donde tengo entendido el acuerdo es precisamente para el desarrollo de la quinta etapa, no porque eso vaya a ser así siempre. ¿Y para que vaya a quedar por así siempre? No, 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 por supuesto que no. Yo no creo que ellos estén dispuestos a tener todo el flujo vial dentro de su fraccionamiento. Por supuesto, hablabas de adquirir ciertos lotes, ciertos predios. Eso se ha comentado. Incluso entre nosotros al interior del colegio vemos como una posible solución eso. No sé si el gobierno esté considerando esa parte, pero yo creo que sería una buena solución porque estamos hablando más o menos de 10, 12 lotes o 10, 12 predios que indudablemente ayudarían a que esto se desalojara o que ayudara a aperturar, en este caso, el flujo vehicular. Al final, Juan manifiesta que se pierde un millón de pesos al día. Yo no sé exactamente si sea el número correcto, pero si es mucho dinero lo que se pierde de manera indirecta. O sea, cada uno de nosotros que está en el flujo, cerca de media hora, una hora, ¿cuánto pierde? ¿Cuánto pierde? Además del tiempo, el dinero, porque combustible... No, 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 pero tu actividad diaria. ¿Cuánto dejas de producir? ¿Cuánto dejas de producir tú estando ahí en el vehículo cuando tú tienes otras actividades? Obviamente no lo pierde el gobierno. Lo pierde cada uno, cada uno de nosotros en su ámbito, en su espacio. Entonces, si se decidieran a comprar esos predios, yo creo que sería muy buena opción. Porque además esos predios ya están sacrificados de por sí. Quien tiene negocio ahí ya no tiene posibilidades de hacerlo, porque no hay ni dónde estacionarse. Entonces, yo creo que hasta a ellos mismos les conviene salir de esa parte. ¿Y pierde plusvalía? ¿O gana? Completamente. No, yo pienso que en esa parte, yo pienso que en esa parte el gobierno, si tomara la decisión de hacerlo, debe de pagar un precio justo. O sea, ni sacrificarlo, pero tampoco pagar para pagar de más, ¿no? Yo creo que se tendría que encontrar el medio costo. Entiendo que hay una institución, no sé si en el ámbito estatal o hay, a nivel federal, hay una instancia que se encarga de determinar más o menos los costos. Sí, claro. No sé si a nivel estatal... Sí, se hace un avalúo. El avalúo. O sea, no es necesario que... no es la oferta y la demanda, pues lo que había ahí, ¿no? Hasta donde yo sé, hasta ahorita las autoridades no tienen considerada esa parte. Yo pienso que deberían de considerarla. Esa es una opinión personal. Una opción, ¿no? Porque lo que puedan pagar en compra de los terrenos, no es indemnizaciones, compra de los terrenos, ayudaría muchísimo a que este problemón que está, porque indudablemente lo está, se abatiera. Sí, no se van a topar como un caso de que también ahí mismo había una vivienda, ¿no? Que no quería, este... vender y este... y no... Sí, la que está al lado del sound. Sí, sí, exactamente. Ahí está todavía, no se puede circular ahí porque hay una parte que no tiene ni pavimento, entonces nada más que dar un carrilito ahí para pasar, ¿eh? Este... ahí cómo encontrar una solución, no sé, por eso se preguntaba si había una instancia o qué procede, alguna, este... a expropiar, no se puede tampoco. Sí, este... la autoridad tiene... tiene la autoridad como para poder determinar y poder... primero llegar a acuerdos. Acuerdos, sí, porque también el ciudadano tiene instancias donde ampararse, ¿no? Y después llevar a términos legales, eso. Yo creo que en el caso de que se llegue a dar algo, tiene que ver mucho el pago que ofrece el gobierno en relación con ese tema y que el ciudadano que es propietario de ese... de ese... de ese inmueble, de ese predio, pues obviamente también entre en conciencia que será un pago justo, no... no va a sacar raja de este... de esta situación, ¿no? Entonces, ahí tendrían que mediar. Entonces, sí, en términos generales, sí hay opciones para poder encontrar una... una solución al caos que se... que se genera. O sea, con las obras que se están haciendo, otras más que han planteado ustedes aquí... Pero mucha... parte del caos también se debe simplemente al hecho de tanto bache y huecos que hay en todas las ciudades, eso también. Y la desorganización o falta de coordinación entre la obra de municipal, estatal y federal. Eso también no puede ser, caray. Por ejemplo, aquí en Gaviotas, exactamente cuando empezó la época de lluvia, se les ocurre romper la única avenida que hay para toda esa zona de Torno Largo y Gaviotas y todo... que todo mundo usó esa vía, se les ocurrió hacerlo exactamente, sí, empezarlas en agosto. Abrieron unos huecos enormes, luego vinieron las lluvias y ahí dejaron tirado todo porque no han podido trabajar. Crean un caos vial terrible, bloquearon la única avenida principal, ¿sabes cuál es la única salida que tienen? Es el puentecito que está ahí en Colosio. Entonces crean un conflicto terrible y además, si te vas a una calle más ahí por el Deportivo, está todo lleno de huecos la calle. Crea un conflicto vial ahí terrible donde la velocidad es de dos kilómetros por hora, es la velocidad del tráfico. Pero si te vas abajo del puente también estaba bloqueado, todo estaba bloqueado. Te vas más para ahí, para acabar de amolar un día cuando pasó el huracán, este Yan, creo. Se cae un árbol y bloquea todo Colosio. Entonces, sí, sí, ahí está ya. Ya para que no te muevas para ningún lado, regrésate a tu casa porque ya no... Ya el día lo perdiste, no pudiste hacer absolutamente nada, ¿no? Hace falta mucha coordinación y yo creo que el ayuntamiento tiene que ponerse muy abusado en ese aspecto de que hasta a veces por un bache, te digo, pues si crean un conflicto vial, un solo bache, deben de... Realmente yo creo que la sociedad sí se merece tener unas calles mucho mejores que las que tenemos y pensarle por qué, a veces por qué insisten en el asfalto si saben que es una solución que va a durar seis meses o aguantan nada más entrega. ¿Es que es muy caro? Dicen hacer obras de concreto y de... Bueno, el otro vale el doble, pero te va a durar... ¿Cuántos? ¿50 años? Digo, de la deportiva, ¿cuántos años tiene el pavimento de la ciudad deportiva? Es de concreto, 50 años, ¿no? O más. Y ahí está todavía, si le hubiesen echado asfalto, ¿cuántas veces lo hubiesen hecho? ¿10 veces en 50 años? Sí, el asfalto es más económico, pero a largo plazo nos sale mucho más económico. Y veanlo como sociedad, pues, que al final cuenta hacer un asfalto cada... ¿Cuánto te gusta? ¿Cada 5 años? O cada año. Algunos que no aguantan ni un año ya están llenos de huecos. O como el caso de un municipio, ¿no? Que cada presidente que llega, lo que hace como obra magna es reparar la única carrera con... Y a veces ni lo arrancan, simplemente le ponen encima, 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 y resulta que todas las casas quedan debajo del nivel de la carretera y todo se le llena de agua. Pero volvemos otra vez. Eso de estar asfalteando cada año trae prejuicios otra vez, viales. Caos vial otra vez, porque interrumpes el paso a todo mundo y eso nos cuesta también. O sea, agrégale el costo del asfalto, el costo de nuestro tiempo, de nuestros vehículos y de gasolina. O sea, ingeniero, no sé si, por ejemplo, lo que pasa en el Guayabal, ¿no? Además del atraso de la obra, es atraso porque las calles están... Bueno, ya ahorita están actuando a raíz de la propia queja que el ciudadano común y corriente y políticos también han hecho que es posible que se encuentren en esta situación. ¿Están obligados a tener cuando menos la parte transitable en buenas condiciones? Sí, porque se está trabajando, sí. ¿Pero tenerla como una zona de guerra? A ver, es complicado, Ángel, porque una empresa cuando está trabajando tiene que meter equipo pesado y sobre todo cuando se trata de obras como estas, que son obras viales, el tránsito que de alguna manera entra a la obra es básicamente volteos, equipo pesado, maquinaria. Entonces eso deteriora, por supuesto, en este caso el pavimento, que como bien dice Juan, en la mayoría de los casos es pavimento asfáltico. Yo coincido con él y lo he dicho una y otra vez de que Villahermosa y en particular Villahermosa es la zona que más parque vehicular tiene. Pero en todo el estado debemos de dejar de construir con asfalto. Nuestro estado no está con las condiciones para seguir construyendo pavimento asfáltico. No es que el material sea chafano, como dicen. No, es asfalto bueno, pero si el asfalto se deteriora con la lluvia y aquí llueve todos los días, entonces no tiene ningún caso meter asfalto. El precio o el costo del asfalto anda más o menos entre el 60 y el 70% del costo del concreto. Es decir, con un metro cúbico de, en este caso de concreto, haces 1.3 de asfalto por poner más o menos un parámetro. Entonces, haz menos obras pero empieza a reparar con concreto hidráulico. Hazlo ya. Es la única manera. Entonces, dejemos de parchar y hacer vialidades que nos permitan tener a largo plazo mejores condiciones. Pero el problema también viene aquí alterno. La infraestructura que está debajo de estas vialidades es muy vieja. Hay que partir de eso. Yo lo he platicado con las autoridades municipales. Debe de haber un proyecto integral de cambio de drenajes y de sistema de tuberías de agua potable. Porque nuestra infraestructura que está debajo data de cerca de 50 años. No tiene caso tampoco ahorita pavimentar con concreto. Si no has hecho algo abajo, que sea, si no para siempre, por lo menos que tenga una vida útil importante. Hay que acordarnos que ahorita los materiales con los que se construye todo lo que es los sistemas de agua potable y drenaje son materiales que duran para siempre. Bien instalados, te pueden durar, nos vamos a morir generaciones y pueden seguir siendo útiles. Entonces, hay que partir de eso. Lo que pasaba antes, inauguraba la calle y luego tenían que romper para meter la tubería. ¿Y sabes cuál es el tema? Lo siguen haciendo. ¿Sabes cuál es el tema? De que ningún gobierno municipal quiere parar y decir, hoy voy a trabajar una parte y voy a meter un proyecto integral de toda la ciudad de Villahermosa, que sea a tres o cuatro trienios. ¿Por qué? Porque obviamente ellos quieren capitalizar de manera única la obra, la obra la hizo tal gobierno. Pero, ¿qué pasa? Alguien tiene que empezarlo. En este caso, las autoridades actuales parece que están entendiendo esto. Yo lo he platicado con la presidenta municipal y sabe que sí hay que hacer algo de esto. Espero que dentro de los planes que tiene de aquí en adelante, que lleve a buena ruta esta parte porque es importante. Muy bien. Iba a decir algo de Casablanca. En Casablanca, todos los años ponen asfalto ahí, en esa parte donde está la gasolinera, donde se forma siempre el socavón, donde hasta un tráiler se puede desaparecer ahí. Todos los años han asfaltado ahí y todos los años se echa a perder. ¿Por qué? Porque queda sumergido el asfalto ahí. Cuando pasa el tráfico, que además pasan vehículos muy pesados ahí, pues cada año se descompone todo. Fue un periférico una vez, ¿no? Ya es circuito interior. Pero dice uno, bueno, y si es asfalto, bueno, ¿por qué no levantan un poco la carretera a medio metro que la levantan para que no quede sumergido el asfalto y arreglan el problema cuando menos momentáneamente, ¿no? Pero ni siquiera eso hace. Aquí el problema vuelve a ser lo mismo. No hay drenaje. Entonces, en muchas ocasiones, aunque levanten el asfalto, como dice Juan, si después viene una lluvia y queda expuesto el asfalto y el agua arriba, ese pavimento no va a servir, ya no digamos en meses, en unos días queda deteriorado. Queda deteriorado. Entonces, sí hay que darle soluciones importantes, definitivas, costosas, pero que vayan poquito a poco, no importa, pero que lo vayan solucionando de esa manera. Porque si lo que quieren es abarcar todo, no se puede. El presidente municipal que acaba de salir, incluso se dio a la tarea de pavimentar asfalto sobre concreto. Había concreto en algunas vialidades y le tiró asfalto arriba. Qué terrible, la verdad. Yo quiero agradecer, ya son las 10 de la mañana con 9 minutos, su tiempo, su disponibilidad también de platicar, conocer justamente el punto de vista de expertos, en este caso, al ingeniero Juan Aldazoro Robles y también al ingeniero Alfredo Villaseñor Negrete. Muchas gracias de verdad por platicar. Gracias a usted por hacer públicas nuestras inquietudes y nuestros comentarios. Sí, la idea es que se escuche y pongan también este anote, ¿no? Tiene razón, son ustedes conocedores. Espero que nos escuche el municipio, el gobierno del estado, el gobierno federal, nuestros comentarios, ¿no? Muy bien, ingeniero. Gracias, Ángel, por la invitación. Como te lo comenté al principio, siempre será un gusto venir a opinar de los temas que tienen que ver con nuestro entorno, ¿no? Que es nuestro gremio, nuestra actividad de día a día. Muy bien, gracias a ambos.